Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, aumenta mi fe, de tal modo que yo siempre pueda fiarme de tu providencia y de tu infinito poder, para alcanzar todos mis objetivos. Señor mío, bendice a cada uno de los que amo y que me ven como su apoyo, no quiero fallarles. Cobija mi corazón y dame fuerzas para hacer luz para todos ellos. Que a través de mis acciones les hagas sentir todo el poder sanador de tu perdón y de tu amor, y que puedan superar cualquier problema a tu lado. Quiero vivir y sentir tu presencia en mi vida. Ábreme el corazón al perdón, para desechar todo el resto de dolor que me hace guardar rencor. Quiero renovar hoy mi alianza contigo, confiar en tus bendiciones, en que me proteges con tu divino amor, para que ningún mal pueda hacerme daño. Sé que no me abandonarás, aunque vuelva a fallarte una y otra vez, y mis errores me pesen de por vida. Tu poder me levanta y me brindas vida nueva. Eres mi refugio que purifica y santifica mi corazón. Te pido que abras caminos de esperanza para mí, y me ayudes a vencer las dificultades. Necesito de la guía de tu Espíritu Santo, para poder corresponder con amor a todas tus obras, y descansar feliz en tu presencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.